A pesar que su victoria fue arrolladora, el alcalde de San Miguel, Will Salgado, no deja de tirar dardos a los demás candidatos, ya que según él, fue víctima de la peor campaña sucia que se haya desatado en unos comicios electorales. La verdad es que en cinco campañas, en cinco elecciones que he tenido, la más sucia, la más negra y la más fea que he tenido es esta que acaba de pasar, la más trucos, la más maraña, quiero decirle que el Diablito Ruiz ha de haber perdido porque él se sentía sobrado como alcalde y tan sobrado se sentía que hubo cambio de domicilio del municipio donde gobernaba el Diablito Ruiz y vinieron como unos seis buses de Soyapango a casa de San Miguel y a última hora le hicieron falta. A Will Salgado todos los demás candidatos lo tildaron de narcotraficante y de que se había robado más de 200 millones de dólares, lo que para el Edil eso era indicio de una derrota anunciada para sus contrincantes. Por ejemplo, en un debate decía que yo me había robado 210 millones de dólares en 12 años, en otro debate decía que eran 220, le subía 10, o sea se le olvidaba cuánto había dicho la primera vez y en el último debate decía que eran 240 millones de dólares, que yo me había robado la alcaldía y yo enseñándoles un documento, ahí donde les enseñaba un documento donde les decía que la alcaldía recibe como 10 millones de dólares al año, entonces les decía yo, mire cómo me voy a poder robar 210 o 220 si la alcaldía recibe 10 millones de dólares al año, pues en 12 años son 120 millones de dólares. En una entrevista en Televisión Usuluteca, el actual Edil también habló del fracaso electoral del FMLN en las pasadas elecciones. Pero también no le vamos a echar la culpa solamente al presidente, el presidente tiene un gabinete de gobierno y quiera ser o no el gabinete no le funcionó, imagínense en el tema de la seguridad no le funcionó al señor Melgar y cuando ya un barco empieza a hundirse, quererlo que no se hunda, cuesta más que dejarlo que se empiece a hundir. Entonces yo siento que últimamente he oído declaraciones del diputado Cifrido Reyes acusar directamente del fracaso al presidente Funes, pero cada lugar tiene candidaturas locales e individuales y el presidente no tiene nada que ver en la candidatura de los municipios. Los datos del Tribunal Supremo Electoral arrojan que Will Salgado ganó por quinto periodo consecutivo por más de 10.000 votos de diferencia hacia el FMLN. Informo para Noticieros Sucesos, Benjamín Romero.